Johnny Franco Pedroso, organizador del torneo Sub-40, entregó detalles de este compromiso que avanza en su fase final. Bueno, este Sabonal ha sido muy concurrido, hay seis equipos muy buenos, en estos momentos está peleando el cubo para llegar a la semifinal y los equipos que están en estos momentos liderando el torneo son Droguería Reina y el equipo de Ingesocol. Hay dos equipos más que están peleando a entrar a la semifinal, como son Michael Football Club y Sobre la Roca. Entregó además un balance completo del hexagonal. El torneo empezó hace aproximadamente dos meses y medio con ocho equipos participantes, de esos ocho equipos clasificaron seis y de los seis equipos que clasificaron jugamos un hexagonal final, dando como resultado Droguería Reina en primer lugar. Esta semana se jugará la semifinal y dentro de 15 días la gran final. El campeón obtendrá un millón doscientos más trofeos y el subcampeón ochocientos mil más trofeos.